Estamos muy felices, muy contentas como profesoras de prácticas de la Facultad de Ciencias Humanas por la creación de este centro que fue aprobado en la última sesión del Consejo Directivo. Bueno, la creación de un centro significa una unidad de trabajo académico-científico que está abocado a una temática en común, a un objeto de estudio y de trabajo en común. En este caso, la formación y prácticas profesionales docentes. El centro está conformado por nueve profesorados de la Facultad, que son todos los profesorados y tiene 26 integrantes, 26 profesionales en este momento. Tenemos pensado varias actividades para este cuatrimestre que viene y para el próximo año porque la duración de nuestra coordinación sería de dos años y tenemos pensado que se renueve con otros integrantes del equipo. O sea, esperamos que el centro siga vigente. Pero bueno, como actividades tenemos pensados encuentros con docentes coformadores y con directivos del nivel secundario, que es en los lugares donde nuestros practicantes realizan sus prácticas, para poder afianzar esta articulación con el nivel secundario. También tenemos pensado reuniones con referentes de prácticas sociocomunitarias, que nuestros alumnos también realizan muchas prácticas sociocomunitarias en distintos lugares de nuestra ciudad. También hemos pensado realizar seminarios, talleres o cursos que tengan que ver, como dijo la profesora Isabel, con temáticas que son vacantes en este momento en los planes de estudio. Por otro lado, queremos también acompañar a las comisiones curriculares en estos trayectos y organización de prácticas profesionales docentes para que este trayecto se inicie desde el primer año de los profesorados y culmine recién en cuarto y no como en muchos espacios a veces o en muchas carreras, solamente las prácticas están presentes en el último año. Aunque ahora con la renovación de los planes de estudio también se está renovando esta formación, este enfoque en las prácticas docentes. Entonces, el centro ya estaría funcionando a partir del segundo semestre. Exactamente. Ahora, en este primer cuatrimestre, la tarea va a ser reunirnos con las coordinadoras y los integrantes del equipo para delinear y poner en marcha las acciones para el segundo cuatrimestre que tenemos un amplio trabajo por realizar.